Existen muchos mitos y verdades sobre los lentes de contacto que son utilizados como dispositivos médicos para corregir algunos defectos refractivos. Estos lentes representan un concepto diferente en lo que respecta al tratamiento de algunas anomalías visuales. Vamos a hablar con el experto hasta tarde. Los lentes de contacto actuales son muy suaves y cómodos, incluso el paciente ya ni los logra sentir al momento que los está utilizando por un tiempo prudente. Esto es totalmente falso, ya que nuestros ojos están cubiertos por una fina membrana en los párpados, físicamente es imposible que un lente de contacto pueda ingresar a la parte interna del ojo. Lo que puede ocurrir en un caso extremo es que se quede atascado en la parte superior del párpado, pero no hay ningún problema después que se repite. Los lentes de contacto blandos actuales tienen la capacidad de adaptarse y acoplarse muy bien a nuestra córnea, casi que impidiendo que el paciente pueda presentar algún inconveniente al momento que realiza alguna actividad física como el trote o atletismo, el lente de contacto no se cale. Esto puede ocurrir cuando no hay una muy buena limpieza por parte del paciente. Es importante seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud visual de proteger y el paciente, si sigue estas instrucciones, no va a presentar ningún inconveniente. Estos últimos años muchos adolescentes se han cambiado de gafas oftalmicas a lentes de contacto, eso a medida de la proporción de confort que le está presentando este dispositivo. En niños se podría utilizar lentes de contacto, pero depende mucho de la responsabilidad del padre porque hay que tener mucho cuidado al momento de colocarlo y retirarlo. Gracias a los lentes de contacto multifocales y a estos materiales de una nueva generación, los lentes de contacto se pueden llevar casi todo el día y a cualquier edad. Existen varias técnicas para la adaptación de lentes de contacto en pacientes mayores de 40 años. Entre ellos tenemos la monovisión, que este consiste en que un ojo vamos a para la visión lejana y en el contrario será la visión cercana. Y también tenemos los lentes de contacto multifocales, que en un solo lente ya están incorporados los tres tipos de visión, lejos, intermedio y cerca. Es importante seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud para una muy buena adaptación a este tipo de lentes. Los lentes de contacto suelen ser muy accesibles y su precio puede ser semillante a diferentes monstruos en lentes oftalmicos, además de que estos mejorarán la calidad visual del paciente. Esperamos haberte resuelto varias dudas y si te gustó este video, déjanos en los comentarios qué otros temas te gustaría que trataras. Proteger IPS. Protección y seguridad para usted.